tenemos a don sebastián haciendo un hoyo para sus flores de la mamá cuidado siémbralo es que no se sabe cómo tiene su mano ya porque pruebe ahí si se seca ya no ya no tiene buena mano échale tierra de la que está en la bolsa a llame pero que no ay dios mira agarra un trastecito de eso mira esos agarran bastante tierra son pájaros aquellos que agarran paja por paja es mi primera vez esta es tal vez como tu no sé cuanta vez mira que hago echaselo encima aquí a ti abajo en la tierra encima ya se le va a echar arriba explícale bien que arriba se le va a echar no te diste cuenta como dice el otro echaselo encima ya se le va a poder aquí echaselo encima ya se le va a poder arriba lo que es que no sepan por dios entender si sabe mamá ahorita estuviera floreando mi macetona que la vela me sacó esa era linda tenía unas floronas era preciosa aquí tenemos las plantitas que fuimos a recoger hoy a ceparlas ya 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 entonces encima le echa la tierra para que quede bien miren así aprendan a sembrar a 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 wow si aquí está lindo esto amor hay buenas campanas aquí y y hierbabuena esta es la hierbabuena y dijo y qué pasó con tus plantas tus frutos verduras hay hay que ir a comprarlas y sembrar los pepinos no salió la sandía no mira qué bonito bueno así está viendo el rancho ahorita esto es todo retoneado ya aquí viene una casa de flor cortada ahí viene su flor donde viene la flor vamos a hacer casa de lombrices vamos a hacer casa de lombrices papi vamos a hacer casa de de lombrices está bueno vamos allá a pescar aquí vamos a hacer arbolitos todo esto esto va a retoñar quitamos esto amor lo seco ese ya está retoñando si le quito lo seco ese está grande pero si no se quiebra ya no se quiebra ok ya lo iba a echar a perder esto todo esto lo vamos a llenar de flores todavía no se quiebra y no se quiebra y no se quiebra alguien llama huelga muy bien señores ya grabamos un poquito saludos para todos mis amigos canal de youtube suscríbete activa la campanita y también pues a darle me gusta y comenta hasta una próxima señores cuídese bastante échele ganas a la vida abone la vida con energía